Pam 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 Ando controlando, ando en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú mirando Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero me les voy por una loma Ellos me encansaron pero yo les dije toma Eran como siete y en la mano toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen lírico, me dicen la volanta Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Lírico en la casa Lírico en la casa Talala Record Ey yo R.J.